No es la primera vez que desde esta pantalla tenemos que anunciar lamentablemente un cierre, un desfinanciamiento, un recorte o despidos en distintos programas, en distintas áreas que están dentro de la órbita del Ministerio de Cultura de la Nación. En este caso le tocó al Ballet Nacional de Danza. Hace unos días se conoció que la cartera que conduce Pablo Abeluto dejaría de financiar ese espacio que tiene como fundador, director y como cara visible al reconocido bailarín Iñaki Urlezaga. Nosotros estamos con Lucía Valencia y Manuela Bruno, dos de las bailarinas del Cuerpo Artístico. Bienvenidas a Ganar Abierto, gracias por estar. Gracias. Lo primero que queremos preguntarle es cómo se enteraron de la noticia y qué sensaciones están teniendo por estas primeras horas. Nos enteramos, al igual que Iñaki Urlezaga, el 9 de enero, Iñaki tuvo una reunión con Abeluto donde ahí le informó que no había fondos, no había presupuesto para seguir financiando el ballet y él nos lo comunicó a través de un grupo que tenemos todos nosotros la decisión que había tomado el Ministro Pablo Abeluto y la cual él dijo que quería que nos enteremos antes de que salgan los medios, que iba a salir un comunicado que nos lo envió también. Y la verdad que fue un poco, creo que para todos, algo inesperado porque hacía días atrás habíamos terminado la función el 30 de diciembre en el Coliseo con funciones a sala llena, siempre con una cierta incertidumbre para el 2018 pero con la esperanza de volver porque ya se estaban armando qué temporada íbamos a realizar. Así que la verdad que la noticia fue algo que nos tomó por sorpresa realmente. Incertidumbre la noticia, pero decías había cierta incertidumbre para lo que podía llegar a pasar en este año. ¿En qué se basaba esa incertidumbre? La realidad es que nosotros, desde que esta compañía se formó, siempre fue una compañía muy inestable porque la compañía surgió dentro de la órbita del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación en su momento bajo Alicia Kirchner y fue una compañía que nunca se conformó como una compañía de danza clásica, menos nacional. Y año tras año lamentablemente tuvimos que siempre pasar por situaciones muy complicadas para todos porque casi nunca arrancábamos a término, siempre teníamos problemas para ya sea cobrar o empezar a trabajar. Entonces siempre fuimos conscientes de la precarización que teníamos en cuanto al trabajo. Entonces, sobre todo el último año, nosotros empezamos a trabajar en el mes de fines de agosto. A fines de agosto, o sea, nosotros estuvimos desde enero esperando, fue como en realidad este año, en diciembre terminamos esperando que el año siguiente se siguiera y estuvimos todo el año esperando que recién en agosto nos comunicaran que empezamos a trabajar y a cobrar porque, por supuesto, estuvimos todo ese tiempo, más de medio año, sin ensayar, sin trabajar y sin cobrar con lo que eso conlleva. Más allá de que cualquier trabajador es esencial el hecho de cobrar por su trabajo. Para un bailarín, también como cualquier trabajador, pero para un bailarín es muy difícil estar tantos meses sin mantenerse físicamente, es una actividad que requiere el estar en constante atención a su cuerpo y trabajo. No es algo que se pueda dejar tanto tiempo de lado, ¿no? Claro. Contabas que el ballet surgió dentro de la órbita del Ministerio de Desarrollo Social, algo que lo distingue de los otros cuerpos artísticos nacionales. Entonces, ¿cuál es la característica principal? ¿Por qué es diferente este cuerpo de danza de los otros? Bueno, principalmente porque desde que se conformó siempre tuvo un carácter social, es decir, el ballet, como todos sabemos, siempre fue bastante elitista. Entonces, esta era la primera vez que tenía Argentina de formar. Primero un ballet nacional y además de que todo el mundo tenga acceso a ello, ¿no? Además, nosotros hacíamos funciones gratuitas y las mismas funciones que nosotros realizamos aquí en Buenos Aires las llevamos al interior, a todas las provincias, no solo a las provincias más importantes, sino fuimos a Ushuaia, a Palpalati. Desde Jujuy hasta... y pueblos ni siquiera eran en las capitales. En pueblos hemos bailado en teatros muy chiquititos, hemos bailado en escenarios en la calle, en ciudades o pueblos donde no hay teatros. Y no solo eso, sino que esta compañía surgió como danza por la inclusión, justamente dentro del Ministerio de Desarrollo, porque el carácter que tenía era justamente una función, más allá de artística, social. Y hemos hecho durante todo este tiempo, no solo funciones, llevando lo que nosotros sabemos hacer, sino clínicas, capacitaciones, charlas, clases para llevar lo que nosotros sabemos hacer a cada rincón del país. Claro. Y que todo el mundo tuviera acceso, más allá de que, sin tener que parar la entrada, a ver una clase y un acercamiento de la gente hacia lo que es la danza. ¿Cuántas personas se quedan sin trabajo entre bailarines, bailarinas, técnicos? ¿Cuáles son las distintas profesiones que componen este cuerpo? Y a partir de hoy, no tendrán más su fuente laboral. Somos 80, entre bailarines y técnicos, y digamos lo que conforman el cuerpo que tiene este ballet. Hay vestuaristas, peinadores, maestros acompañantes de clase, los pianistas. Kinesiólogos, gente del staff. Es muchísima la gente, sí. Obviamente los maestros ensayistas, los maestros internos, y todo el equipo técnico que también era muy grande, lo que lleva una función a cabo, la gente de escenario, la gente de luces, hay un montón. Hay una actividad para anunciar, intuyo en protesta de esta decisión. Comentemos un poco de qué se trata, después la vamos a recordar sobre el final. Mañana martes 16, a las 12 del mediodía, es una convocatoria frente al Ministerio de Cultura, en Avenida Alvear, en 1690, donde vamos a realizar una clase, y después un fragmento del repertorio del ballet. Sí, lo que queremos nosotros dejar en claro es que no somos las 80 personas que se están quedando sin trabajo, más allá de lo que eso conlleva, y es una pérdida de una fuente de trabajo más para este país, como todas las que estamos sufriendo, sino lo triste que se pierda es el proyecto, es lo que se le entregaba al público, es lo que intentábamos nosotros dar desde el primer día, lo hicimos en esta compañía, el hecho de justamente llegar quizás en otros lugares a gente donde no tenía el acceso a esto, pero también en Buenos Aires, es el hecho de que este país tuviera una compañía nacional, que este país tuviera algo a futuro, que los chicos que quieren bailar no tengan que irse del país, que no tengan que buscar en otro lugar lo que tendría que ser acá. Lamentablemente caemos en lo que pasa en otras profesiones, en la mayoría en este país, el hecho de tener que ir a buscar un futuro profesional afuera. Y lo lindo de este proyecto era justamente que estaba acá, y era un futuro para los bailarines del país. Y que además este proyecto está conformado por integrantes de todas las provincias, es decir, que el Ministerio iba a buscar talentos a todas las provincias, se hicieron más de 32 audiciones. Entonces también hoy en día en la Argentina no hay muchos espacios de difusión artístico y estamos perdiendo realmente la posibilidad de que Argentina tenga un ballet nacional y un espacio donde también, no solo por nosotros, sino por el día de mañana, para otras generaciones, no perder esto, ¿no? Que llevó tantos años y tanto esfuerzo. Nosotros también contamos con una sede, que eso no sabemos qué va a pasar, vestuario, escenografía, es un montón de cosas. La verdad que es muy triste todo, ¿no? Se me ocurre preguntarles o pedirles profundizar sobre esto que están comentando ahora, ¿qué pierde el país, qué pierde la cultura nacional con el cierre de este cuerpo? ¿Hacia dónde se proyectaba el ballet nacional de danza? Bueno, en el ballet la idea siempre fue justamente incluir, incluir a todos los sectores de la sociedad. Todos sabemos que la cultura es la riqueza de un pueblo y que un país sin cultura no existe. Entonces, justamente lo que queríamos era ampliar eso, que todo el mundo tuviera acceso a lo que es la danza, en este caso la danza clásica. Y lo que se pierde realmente, para el que puede valorar la cultura, es mucho. Es mucho porque, como me dijo Lucía, este país no cuenta con muchos lugares donde se pueda manifestar la cultura o mostrar menos de manera gratuita. Y, bueno, obviamente es muy triste. Justamente, queremos una pérdida para el país, no solamente para nosotros. Nos excede totalmente. Y es que además, que también hay que entender que esto no es un proyecto de un gobierno, sino que es un proyecto para el Estado Nacional. Y que hay un montón de gente que, de hecho, nos escribían por la página de Facebook que nos decía que habían visto ballet por primera vez con nosotros. Y eso también creo que los políticos tienen que atender, ¿no? Que no solo nos están destruyendo a nosotros y la posibilidad de los artistas de expresarse, sino también de darle la posibilidad a la gente que tenga acceso a eso. Porque hoy en día los ballet que tiene Argentina se pagan todo. No hay ningún ballet de estas características que sea gratuito. Todos sabemos que la cultura y el arte unen. Y es justamente creo a lo que apuntamos todos como sociedad, a la unión y a la sensibilización del público. Mucha gente, como dice Lu, conoció y se acercó al ballet por primera vez. Gracias a nosotros, el arte siempre apunta a lo más profundo, aparte, la expresión más sincera del ser humano. En la cual vos estás sentado en un escenario y no importa lo que pasó afuera. O la idea es transportarte y llevarte a un lugar en el que otra actividad quizás no lo puede hacer. O las preocupaciones diarias o todo lo que nos pasa. Y recortarlo y sacarlo así como si no valiera. Es justamente lo que no tenemos que perder. La cultura creo que es lo que define un pueblo. El proyecto nació en la órbita del Ministerio de Desarrollo de la Nación, pero con el cambio de gobierno pasó a cultura. ¿Cómo vivieron ese traspaso ustedes? ¿Qué les representó? El proyecto pasó a cultura en el año 2017. Cuando finales, en realidad el 2016, es el traspaso a cultura, se pasa el proyecto, el programa, con presupuesto a cultura. Sí, la ministra en ese momento, Carolina Stanley, pasó al no poder ya tenerlo dentro de la órbita de desarrollo social. Y como todos creemos, lo lógico hubiese sido una compañía de danza o de ballet. En cultura. Tenía que estar dentro de cultura. Entonces, lo que hace la ministra en su momento es pasar proyecto y presupuesto a la órbita de cultura. Eso nos afectó de una manera, todos creíamos que obviamente iba a ser algo para mejor, era la idea, para estar institucionalizados y al fin creados realmente, como compañía y establecidos. Pero bueno, conllevó mucho tiempo porque, como comentábamos, nosotros terminamos en diciembre del 2016, que es la última temporada, y recién en agosto, en agosto del 2017, empezamos a trabajar y por ende a cobrar, porque tampoco estábamos orando. Con el diario del lunes se podría decir que era una mala señal, porque en el marco del Ministerio de Cultura esta gestión ha tenido muchos recortes, muchas protestas, y sobre todo, muchas complicaciones para los y las trabajadoras de los distintos programas que componen el Ministerio. Por último, recordemos la actividad, ¿cómo sigue el reclamo o la visibilización? Bueno, mañana los convocamos a las 12 del mediodía a una clase y vamos a hacer fragmentos del repertorio de la compañía. Sí, la idea es mostrarnos de la manera que sabemos hacer. Nosotros siempre bailamos y la idea siempre fue que bailar para el que quiera, no para el que puede, sino para el que quiere y realmente lo siente. Nosotros siempre lo esperábamos en cada una de nuestras funciones. Y bueno, justamente con lo que sabemos que es bailar, les pedimos que mañana nos acompañen, como una función más nuestra, una vez más que nos acompañen, pero esta vez para escucharnos, escucharnos y apoyarnos y demostrar que lo que hacemos valía la pena. Sia, Manuela, muchas gracias por estos minutos en Canarias. Gracias a vos.